¡Vamos! Nada espera, ni un momento, los vapores de aguantar, la basura ciudadana, los pedazos de una noche, los amores, los repos, y voy a hacerlo el camino de siempre, se levanta hasta el lejos pilar, los ricos de la madera, mi perdón, el camino ya está empezando a tomar. Ah, 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 muy bien. Voy haciendo el camino de siempre, se levanta hasta el lejos pilar, Conejos de la madera de un muerto Que algunos ya están pensados a tomar Gracias, no te va a gustar por la invitación Siente odio en la calle No hay un perro que no ladre Se va a nombre con el viento De nada esperado, no, y un momento Los vapores de la aduana La basura ciudadana Los pedazos de una noche Los amores Y voy haciendo el camino de siempre Seré fantasmas del viejo hospital Conejos de la madera de un muerto Que algunos ya están pensados a tomar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!